¿Cómo funciona esto? A ver... Ah, hola. Hola, 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 hola a todo el mundo. Hello everyone, hello. Hola. Hola, espero unos segunditos que llegue la gente, por respeto a los otros que están apenas llegando. Esperemos todos, hay que unificarse todos para esperar todos los que están llegando. Seguramente están en sus casas, me imagino. Hola, Ilse... Ilse... Ángel Florian, hola. Oye, qué gran disco de Leonard Cohen. Ah, escuchaste Ladies Man, muy bueno, ¿eh? A ver, voy a hablar... Está llegando gente, entonces no sé si espero o si empiezo a hablar desde ahora. Sí, ya empiezo a hablar. Miren, hoy lo que voy a hacer... Mira, es que se está uniendo mucha gente, entonces... Bueno, voy a hablar de otras cosas, voy a hablar de películas hoy. Les voy a recomendar increíbles películas. Entonces, estoy en mi casa, aquí, ahora. Entonces, antes de hablar de películas, les quería mostrar, por ejemplo, un libro para niños de los 70s, que es muy bueno, con robots. ¿Ves? Ahí, mira. Muy recomendable para niños. Y puedes, como, jalas aquí y haces así, mira. Jalas aquí y se abre. ¿Sabes? Como que puedes jugar con... Era antes de interactivo, ¿ves? Puedes interactuar con los libros antes. Y aquí puedes abrir y se abre como... A ver, espera, que está un poco difícil de mostrar. Con una mano, jalas aquí, ¿ves? Un libro genial que se llama... Bueno, está al revés. Es Robot. Si logran, pongan un espejo ahí, y ahí pueden leer. Qué mal que hacen las cosas, que hacen las cámaras que las ponen al revés, ¿no? Me dirían ya cambiar eso, ¿no? Ok. También, oh, miren lo que tengo. Yo que, a mí me gusta mucho John Lennon. Tengo todas, todo esto, esto, esto. Todos los outtakes y todo eso. Todas las canciones del disco Imagine. Uf, qué disco tan maravilloso. Tienen que también descubrir Topor. Topor, Topor. T-O-P-O-R. Que hace dibujos muy surrealistas. Esto, Topor. Topor, que era también amigo de mi padre, Topor. En realidad, más amigo de mi padre era Arrabal. Crearon el movimiento pánico juntos y Topor hacia parte del movimiento pánico. Y bueno, y no sé si saben, pero mi padre, es que hablo de mi padre porque están sus cosas aquí, pero hizo ese cómic que se llama El Incal. Está al revés ahora, de nuevo, pero bueno. El Incal es maravilloso. Lo hizo con Muevius. Muevius me dio algunas clasecitas de dibujo, pero es un cómic de ciencia ficción maravilloso. Tienen que leer El Incal. Aquí tengo tantas cosas de ahí que les podría mostrar. Miren, mi vinilo de Amador, que ya no existe. Sí, salió. Es un disco, si no lo conocen, porque me di cuenta hablando con gente que hay toda una nueva generación ahora que me dicen Ah, tu disco. Porque antes siempre me hablan de Amador, de mi disco Amador. Y de repente, nueva generación está diciendo Ah, pero tu disco Esencia Solar, o tu disco Adán y Xavi. Y entonces les digo, pero ¿conoces a Amador, que es mi gran clásico? No, no, no conozco. Entonces los que no conocen, nueva generación, escuchen Amador, que es un disco que fue coproducido por Rob, que toca con la banda Phoenix. Y lo mezcló Noah Johnson, que mezcló los discos de Devendra Van Hart. Y también mezcló algunos. Él mezcló Little Joy, también, que es muy bueno Little Joy. Tengo el vinilo por aquí, pero bueno. Y Devendra Van Hart hizo algunos colaboraciones conmigo, por ejemplo. Hicimos, compusimos juntos la canción You Are The One. Él cantó en Dime Cuando, también. Y hizo, a ver, creo que hizo una tercera por ahí, pero... Un Sol con Corazón, la gente no sabe, pero en Un Sol con Corazón, Devendra Van Hart, hace las armonías atrás. Bueno, esos son pequeños secretos. Ahora voy a empezar con las películas que voy a recomendar a todos. Tengo pocas aquí, tengo una colección grande, pero voy poco a poco así. Hago varios, ¿ok? En Francia hubo un movimiento que se llamó La Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague. Es que está mi hijo llegando ahí. Alion, ven a decir hola. Ven. A ver qué. Ese es Alion. A ver, ponte más para acá. Ay, ay, ay. Es que estoy hablando con gente. Es mi hijo marinero. Alion, di hola. Hola. Oye, voy a hablar de películas, porque hay gente que me está viendo. Y después voy al cuarto y juego contigo. ¿Ok? ¿Ya? Puede jugar con los trompetos si tú quieres. Entonces, La Nouvelle Vague. Es que es un movimiento que hubo en Francia, de cine francés nuevo, como que ya había cambiado el cine. François Truffaut. Te voy a cerrar la puerta. Espérate. Me esperan un segundo que tengo que cerrar la puerta, porque si no, como entro en trance y me sale del trance, mi hijito está... Un segundito. A ver, ahí voy, ¿eh? No, no se vayan, ¿eh? No se vayan. Aquí estoy, aquí estoy. Aquí, 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 ahí, 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 ahí. Ya voy, ya voy, ya voy. Ya. Ahora sí. Ustedes saben lo que es, ¿no? Los que tienen hijos como este. Entonces, François Truffaut hizo los 400 golpes, que ustedes seguramente conocen. Los 400 golpes son, pues es la historia de un niño que está como, que sufre mucho, que sus padres están como engañándose. Son pobres, están en París. Él va a la escuela y odia la escuela. Y entonces no va a la escuela y tiene un amiguito con quien hacen los 400 golpes. Así se dice, así se dice, le cat son cu en Francia, quiere decir, cuando haces travesuras, ¿no? Y, eh, the, 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 the 400 blows, en inglés. Y ese pequeño actor, unos años más tarde, eh, 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 François Truffaut lo dirigió de nuevo. En una película que se llama The Stolen Kisses. Es el mismo actor, el mismo personaje en la película, eh, unos años más tarde. Y hay un cortometraje antes de eso, de, de Besos Robados, Stolen Kisses, eh, que se llama Antoine Nicolette. Que es, que es la continuación. Ya tiene como, como 19 años. Después viene Stolen Kisses, que está aquí, que tiene como veintitantos años. Y después, eh, Bet on the Board, eh, que, eh, que en francés es el domicil conjugal de François Truffaut. Y, 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 y al final viene L'amour en frites, Love on the Run, que es el último. Y siempre es el mismo actor, el mismo personaje, que va creciendo y lo ven en varios, varias épocas de su vida. Y eso es, es, es emocionante, porque uno se, realmente se, se, se amarra al personaje, se, 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 se encariña con él, ¿no? Y para mí es una de las mejores películas, mejores series de películas que se hicieron en la historia del cine. Eh, es muy emocionante y, y el actor es, es muy, muy tierno, ¿no? Eh, las aventuras de Antoine Duanel. Antoine Duanel. Antoine Duanel. De François Truffaut. Muy bueno. Vean todas. No sé, se rodó en, ¿qué? Diría, 20 años, quizás, algo así. Eh, Zazie dans le métro de Louis, de Louis Mal. Zazie dans le métro es una película surrealista con Philippe Noiré, que actúa ahí. No sé cómo lo traducen. Zazie, Zazie, Z, A, Z. ¿Qué, qué? Ah, no tengo un espejo para poner aquí. Esperen, eh, voy a dar vuelta a la cámara y así lo van a poder ver. Es esto. Zazie dans le métro. Tienen que ver esta película. Realmente es extraordinaria. Es muy emocionante. La niñita actúa muy bien. Philippe Noiré es completamente surrealista. Y Louis Mal, pues, es uno de mis directores favoritos. Eh, si quieren pasar un buen momento, así como un teenage movie, tienen que ver, eh, Teen Wolf. Teen Wolf. Eh, se los pongo al revés de nuevo, para que vean bien el título. Teen Wolf. Tienen que ver esta película con Michael G. Fox, que seguramente vieron en, eh, en Back to the Future. Pero Teen Wolf, bueno, yo sé, es una película un poco tonta y todo, para, para adolescentes, eh, eh, no estás muy rebuscado, pero, pero te pasas un muy buen momento viendo Teen Wolf, que es la historia de un chico que se transforma en un hombre lobo. Eh, es de los ochentas. Eh, recomendable. De nuevo, cine francés. Les recomiendo, ya quedan pocas películas, quedan cuatro más y ya terminé. Eh, Going Places, en francés se llama Les Valseuses. Eh, mira, te lo pongo al revés. Going Places, eso. Es con Gérard Depardieu, Patrick Devers, que son unos actores increíbles, Miu Miu, Jeanne Moreau, oh, Isabelle Huppert, con de la jovencita. Y, eh, y se llama, en francés, Les Valseuses. Es muy, muy, es, eh, bueno, los actores son geniales, el guion es increíble, eh, son como dos ladrones que, 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 que en realidad son románticos, pero son como muy, eh, torpes. Y, y, es, 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 es un, es, es realmente un viaje esa película y les va a gustar mucho. Les Valseuses, Going Places, en inglés. A mí me gusta el cine japonés. Ah, de hecho, ¿dónde está esto? Ah, 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 esperen. Eh, Barba Roja, Barba Roja de, ah, de Kurosawa. Es la historia de un doctor. Kurosawa es uno, también de mis, eh, directores japoneses, eh, favoritos. Eh, eh, y tienen que ver Barba Roja, Barba Roja, eh, con Toshiro Mifune, que actúa en esa película, que es uno de mis actores favoritos, también Toshiro Mifune. Barba Roja, vean esa película. Es lenta, es una película muy lenta, así, en blanco y negro. Y no se duerman, no lo ven en la noche, antes de dormir, porque se van a dormir. Pero, si aguantas, de verdad, ya empiezas a entrar en la película y te agarra y te gusta mucho. Otra película, donde actúa Johnny Depp, eh, es una película interesante, divertida, que a mí me gusta, me gusta verla. Es, eh, eh, Ed Wood, es la historia de Ed Wood, que es el peor director de la historia del cine. Y él interpreta a Ed Wood, Ed Wood, está al revés, Ed Wood, eh, se los pongo al revés, Ed Wood, Ed Wood. Entonces, eh, Johnny Depp actúa de Ed Wood y es como un retrato muy, eh, y creo que lo dirigió a Tim Burton, si no me equivoco. A ver, sí, sí, Tim Burton lo dirigió. Y, eh, que es un muy buen director, Tim Burton, ya conocen, ¿no? El, 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 Navidad de Mr. Jack, ¿cómo se dice en, en, en español? No sé, pues, conozco los títulos en francés o en inglés. Eh, vean esta película también. Así van a saber quién era Ed Wood, el peor director de la historia de cine. Eh, buena película. Todos conocemos a Martin Scorsese, pero Martin Scorsese, eh, conocemos a The Godfellas, Casino, eh, Aviator, o, o, bueno, esas películas. La película de Taxi Driver, pero hice una película que se llama After Hours, After Hours. Eh, ¿qué significa esa película? Si les pongo la, 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 la portada. After Hours es una película, una de mis favoritas de, eh, Martin Scorsese. Porque, eh, creo que actúa Rosanna Arquette en esa película. Eh, sí, Rosanna Arquette actúa ahí. Sí, 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 absolutamente. Rosanna Arquette, que está sublime en esta película. Y, eh, es la historia de un hombre que ya no puede regresar a su casa. Que son después de las doce y le pasa mil cosas en la noche. Y está, eh, y conoce a gente y, y lo están buscando. Y, y no sabe por qué. Y es inocente. Y, eh, y se mete en casa de gente loca. Tienen que ver esa película. After Hours es buenísima. Es de Martin Scorsese. Que también uno de mis directores favoritos. Porque cada vez que pienso en mis películas favoritos. Digo, ah, 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 The Casino. Ah, The Godfellas, After Hours. Digo, ah, bueno, en realidad quizás Scorsese es uno de mis directores favoritos. Última película que recomendar. Eh, conocen a Jerry Lewis. El cómico Jerry Lewis. Eh, Jerry Lewis, eh, era un actor. Jim Carrey fue, estuvo muy, muy, muy influenciado por Jerry Lewis. Eh, y Jerry Lewis, eh, no sé si saben, pero cuando se filma una película, eh, para ver lo que está la gente, eh, lo que estás filmando, lo ves en una pequeña tele que se llama El Combo. Eh, por ejemplo, cuando filmas tu escena, y después corte, y dices, a ver, muéstrame la escena, y lo ven ahí en el combo, lo que se acaba de filmar, ¿ves? Entonces, eso, ese combo, no sé si saben, pero le inventó Jerry Lewis. Porque él actuaba y dirigía en sus propias películas. Y entonces, él, eh, se tenía que ver cómo actuaba. Y entonces, inventó el combo. Esa película es la historia de un profesor, The Naughty Professor, se llama, porque después hizo el remake, eh, Eddie Murphy, que no es el original, es este, que esto es como una adaptación de Dr. Jerry y Mr. Hyde, eh, eh, y eso es The Naughty Professor, en francés se dice Dr. Jerry and Mr. Love, pero no es eso, es The Naughty Professor, donde un profesor muy feo, muy...